En la introducción a este curso decíamos que la historia del pensamiento es una conversación, es un diálogo. Y es interesante observar cómo realmente el primer texto que podemos pensar que es el texto que introduce la historia del pensamiento político es precisamente un diálogo. Seguramente el diálogo más famoso de la misma es el diálogo del libro primero y el libro segundo de la República de Platón. Lo que le interesa a Platón es desechar las opiniones falsas sobre lo que sea la justicia. Para Platón, contrariamente a lo que pensaba la sofística, no todas las opiniones valen lo mismo. Se puede discriminar perfectamente entre unas opiniones y otras. De lo que se trata es de ofrecer la verdad. Y esta es la historia de la teoría política que comienza entonces con un criterio de justificación de la fundamentación de la ética, que a la postre es una fundamentación de la política, a partir de la existencia de un criterio de verdad. Un criterio de verdad que necesariamente debe ser el que gobierne la vida pública de una ciudad. El libro La República, por tanto, parte de la base de que existe una forma de organización política ideal, que en cierto modo sirve como proyección especular de lo que constituye la psijía humana. Es decir, que lo fascinante de este libro es como lo que sirve para el individuo es lo que sirve también para la polis. La polis es algo así como una proyección en grande, una megaproyección de lo que es el alma humana. Y el alma humana necesita ser domada, el alma humana necesita ser sujeta para que sea posible, para que sea factible la vida en común. Pero no cualquier vida en común, sino una vida en común que respete las características de las diferentes clases en las que se dividen los seres humanos. Como se puede ver, por tanto, la primera reflexión sobre la justicia es una reflexión donde, que se opone realmente a los principios básicos de la democracia, que todas las opiniones son igual de válidas, no todas las opiniones cuentan igual, existe una verdad objetiva a la que tiene que ajustarse realmente la vida de la polis. Gracias.